hola bienvenidas una vez más al canal princesa miel blog este es oficialmente el primer vídeo del año 2018 les saluda como siempre Sara y Melissa y estamos muy agradecidas que en este nuevo año estés nuevamente dándole play a nuestros vídeos el vídeo del día de hoy se va a tratar de las decepciones del año 2017 así que si te interesa saber cuáles fueron nuestras decepciones pues continúa viendo como podrán recordar en el vídeo de favoritos en 2017 mencionamos que había uno que otro producto que no fueron tan favoritos en ese año digamos que no fueron productos que llegamos a odiar por lo menos en mi caso no pero si fueron como que no era lo que yo esperaba o sea que fue una gran decepción no son tantos productos para la gran cantidad de productos que nosotros probamos pero todos están en esta cajita que podrán ver algunos de la misma gama otros que fueron una sorpresa porque esperábamos mucho más el primer producto que le puedo mostrar y que voy a empezar con uno de los que fue como que tendencia el año pasado fue esta máscara de pestañas de maveni que es la de falsis push of drama que le dieron demasiada publicidad tanta publicidad que fue de esos productos como que tienes que tener tienes que comprar y que tú esperas que realmente para la publicidad que le dieron tú tengas lo que muestran en la publicidad realmente supuestamente este esta máscara prometía que tu app al aplicártelo las pestañas te quedaban como si fueran el efecto de pestañas postizas eso es mentira no es un mal rímel tú lo tienes también verdad no es malo pero digamos que la publicidad que le dieron fue extremadamente excesiva entonces tú vas con la idea de que va a tener las pestañas postizas va a tener la mirada abierta vas a tener y vas a tener una tener y después te quedas como que y entonces dónde está mis pestañas son largas no tienen tanto volumen pero yo pensaba que esto me las iba a dejar casi casi rozando la ceja como hacen otros otras máscaras pero realmente no lo hizo la reseña escrita de esto lo tenemos en instagram ahí yo mencionaba de que yo me la pongo y se me engruma y siempre pero siempre cuando me la pongo me termino manchando abajo me terminó manchando arriba muchas chicas en esa en ese post comentaron de que le pasaba lo mismo o sea que ésta esto es publicidad engañosa del 2017 bueno yo voy con una paleta de sombras que cuando la vi realmente dije guau qué belleza la quiero tener porque los colores eran espectacularmente bellos es una paleta bastante económica así que no le puedo exigir mucho los colores eran realmente hermosos pero mi gran decepción fue que cuando la compré y la utilicé los colores hermosos nada más eran la primera capa se acababa la primera capa murió color bello y es esta paleta que varios de ustedes cuando subí la reseña en el instagram me dijeron que la tenían otras que también se habían decepcionado otras que la vieron les gustó pero no se atrevieron a comprarla porque creo que costaba como 5 99 en las farmacias arrocha que donde las compré y bueno esa es mi decepción yo siento que no pigmenta mucho pero creo que para el día a día como para el trabajo para la universidad para para el día pues que no quieres estar encendido pues la paleta puede funcionar pero la decepción es esa por lo menos este tono de aquí se veía como que era un moradito espectacularmente bello cuando se quitó ese moradito era como gris y ahí sí se ve se ve como gris como paco un color como gris opaco así como sin chistes y el doradito era un doradito espectacular que yo decía guau con eso voy a brillar ese crema y es un cremita y es o sea la paleta está realmente me decepcionó y bueno esta es mi decepción con esta paleta que se veía muy bonita pero así no mi siguiente producto es esta máscara de l'oréal la double extend que es pura publicidad engañosa yo la compré porque se la vi a la de instagram fara dukai que ella se las pone pero digo después me di cuenta que es que ella tiene las pegas pestañas de por sí así que eso iba a ser obviamente publicidad engañosa ella en un vídeo que voy a ver si lo logro conseguir para dejárselo por algún lado utiliza primero el primer y ella se lo pone y las pestañas quedan súper blancas y después agarra el otro lado que es el otro lado de la máscara y le da y le quedan unos pestañones que va yo intenté el primer a mí nunca me agarra nunca se me ponen las pestañas blancas y este y los más gracioso de que el rimel cuando me lo pongo me quita lo poco blanco que tenía yo no entendí es una cosa rara entonces yo he usado otros primer por lo menos el smash book y ese si hace que te quede como el volumen pero esta cosa no lo logro no lo logro ya decidí que para el día que no me quieran poner mucha máscara y que quiera como que nada más peinármela fue un poquito que se haga un poquito negra me pongo esta cosa porque realmente no funciona otro producto que fue una decepción para mí fue este que es el color blue de maybelline que supuestamente es un labial así en barra delgado si el labial es bonito lo raro es esto supuestamente esto es tú te pones el labial y con esta cosita tú te lo despintas y te hacen el efecto así como de las coreanas como que en el medio queda más claro o el borde te queda más claro esto no sirve de nada el labial es duro el labial de por sí el labial es bueno sólo es bueno pero es un típico labial mate en barra cualquiera no he logrado para nada a ver cómo se usa este pedazo ya yo lo tengo descartado y bueno pues gasté 8 37 por un labial mate normal común y corriente cuando hice la reseña en instagram muchas me dijeron de que les había pasado lo mismo que no sabían para qué era eso y que el efecto de ese de lavadito allí de gastado hombre te lo haces con papel y el dedo con cualquier labial así que esto no sé si es que no lo entendí realmente yo no lo entendí bueno mi siguiente producto que es un producto que las dos compramos y a las dos nos pasó exactamente lo mismo es estos polvos base supuestamente polvo base de la marca paladio de polvo base no tiene absolutamente nada si lo usas con la esponja mojada o con la esponja seca es lo mismo un bill polvo compacto que queda demasiado polvoso sí o sea si tú lo tocas el polvo se siente como como polvosísimo y a la vez cuando te lo pones por más que sea tu tono él se oxida queda horrible al oxidarse se oxida hacia naranja y entonces uno queda como un palumpa horrible o sea en la cual a mí no se me oxidó hacia naranja a mí se me oxidó hace hacia cenizos parecía que hubiera agarrado carbón y me hubiera pasado por las manos y ver eso sí quedaba gris saque de extremadamente gris ceniza le decías a la sara me doy más chomba si la verdad que no estos polvos nada que ver este es mal porque paladio tiene tan buenos polvos de arroz entonces dice la cajetita que dice que es web android foundation o sea web por ningún lado drive super sequísima y base eso no es una base eso es un punto es un polvo que se conmojado no sirve no no y yo creo que seco se puede utilizar un poquito más porque mojado definitivamente es un asco porque cuando moja la esponjita y lo agarra se forma como una melcocha y una cosa horrible no me lo puse dos veces ya lo dejé ahí yo creo que se va para productos terminados o para la basura porque realmente ponerse eso aunque pudiera funcionar de contorno si el polvo la verdad que el chuleta no sé esto esto es más que decepción suerte que ese polvo no salió más económico porque lo compramos en agencias mota en 8 dólares porque si hubiéramos comprado en otro lugar al precio que era hubiéramos estado mucho más dinero siguiente producto que no me gustó fue este primer hoy control en spray de la marca city color supuestamente es para controlar la grasa y que es libre de aceite y tiene aloe vera esto es grasa embotellada o sea en vez de quitarte la grasa del rostro lo que te aporta es grasa y en verdad ponérselo es como anexar la maquillaje grasa ese primer no funciona lo intenté utilizar varias veces de verdad le quise dar la oportunidad a ese primer pero no lo logré varias cuando yo lo subí en las historias de instagram hace mucho tiempo varias de ustedes dijeron es que sí es que buenísimo otras dijeron que no es una porquería yo no puedo creer que haya tantos criterios encontrados sobre un mismo producto y si a bueno y mi último producto es esta paletita que la canje en ipsy por 500 puntos y la verdad pues yo me imaginé otra cosa yo estaba súper feliz que me venía una paleta de color post y la pifió más que es la weekend warrior que fue una colaboración de color post con amanda steel y pues yo estaba súper feliz de que iba a tener esta paleta de color post cuando la abrí dije o son tonos oscuros usables se ven muy bonitos y todo pero cuando te la pones todos son grises el crema es gris el chocolate es gris el azul es gris y el gris y el estano no es como morado y ahora el gris o sea todos son grises o sea que el maquillaje y dijo un gris el gris con gris y acento gris base gris ya es bueno ok este vino acá afuera no pero no tenía que pintar pero yo pensé que acá adentro los colores iban a ser este está lindo está hermoso está hermoso y cuando te lo pones aquí hermoso y cuando te lo pones acá y queda como gris ya queda ya como gris o sea opaco si se le va todo todo y queda todo gris o sea y no se parchea queda fea para hacer una paleta de color pop y bueno yo tengo otro primer es que con esa onda de querer tener de todas maneras el rostro mate compré de ese el insta mat que es un spray primer supuestamente matificante esto no hace ni nada bueno ni nada malo simplemente no sientes que hace nada simplemente no hace porque por lo menos este sabes que hace cosas muy malas pero este no hace cosas malas pero tampoco ve las buenas o sea que no hace nada es agua si es como si fuera agua o sea hay un ofensivo pues pero no hace nada eso sí el atomizador ponte a la que te voy a echar te vas a dar cuenta echado para todos lados verdad lo sentí como por acá arriba y yo pensaba concho le me vino dañado pero no casi todas comentaron lo mismo en sus reseñas que el atomizador mira es como loco da para aquí da para allá para para cuya maracuyá para todos lados es una cosa rara entonces yo pensé bueno cuando se me acabe uno de el alger que estoy usando que es muy bueno voy a echar este allí pausarlo para ver si el spray hace que se deje de tirar en mi cabello y se tire en mi rostro pero igual lo voy a seguir usando esto sí lo voy a seguir usando no como éste que sí 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 lo va a botar pero no me hizo nada y el último producto que fue una decepción del 2017 es este que es el labial mad 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 de essence o sea es tres veces mate esto no es mate este es un labial digo a mí me gusta eso sí perece el bastoncito es difícil miren lo grande que es o sea el tamaño de tu boca te manchas todo en verdad el labial no es huele el labial huele rico el labial se ve bonito es de la textura que no es seca mate sino que es acabado mate pero esta no es tipo red blonde tipo bisous esto signos seca y no seca no seca o sea nunca se seca tú te tomas un té en la mañana y adiós el labial no te dura es que ni una hora hasta lo pones espera diez minutos a que se seque y te tomas algo y adiós labial totalmente y no te creas que te queda el colorcito así bonito se va todo se va todo totalmente todo y tiende a correrse o sea que si tú te pasas un poquito si se te va el cabello a la cara y te lo quita se queda todo manchado yo lo uso realmente si lo uso porque lo único bueno es que ser mate no mate no te reseca los labios pero es un labial como que bueno para que tú le pones mate si no es mate entonces yo tengo la reseña escrita de estos leanla en el instagram y en el blog y en facebook y en todos lados para que vean que es como que no es que el producto sea malo sino que si fue una decepción porque yo esperaba un acabado diferente y me encontré con un acabado que no era yo siento por lo que veo que es muy bonito y se le ve a esta bonita textura y pareja pero mira que no se acabo no pero lo que yo digo que no le fuera puesto mat 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 ponle cualquier otro nombre y nadie se va a quejar del producto abajito dice lip gloss pero no es un lip gloss yo dijera que es un lip paint quizás pero tampoco porque no te deja el colorcito siri que de tinte en los labios como otros que ellos tienen que son los metálicos pero esto yo creo que fue mala una formulación sino mala nombre mala titulación del producto y bueno estas han sido nuestras decepciones en cuanto a maquillaje para el año 2017 déjanos en los comentarios cuáles fueron tus decepciones no son productos que llegamos a odiar ni marcas que odiamos tampoco para nada son muy buenas marcas pero bueno todo lo bueno siempre tiene algún tipo de fallito y para nosotras en nuestra opinión muy personal estos fueron los fallitos de estas marcas si no han visto los favoritos del 2007 te vamos a dejar el link acá arriba para que tú puedas verlo así como hay cosas malas hay muchos tantos más que fueron muy buenos en el 2017 y no te vayas y suscribirte y darle like a este vídeo y si lo quieres compartir compártelo porque estamos buscando a la seguidora más fiel la que más like más comentarios o más veces comparta nuestro contenido ya sea aquí en youtube en instagram así que gracias por vernos chao chao y 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